¡Suscríbete! Que entendáis que somos conocedores de vuestro esfuerzo, conocedores de vuestros éxitos y conocedores sobre todo de que tenéis que ir creciendo tal y como quiere esta entidad, ir creciendo paralelamente en todo, en enseñanza, en educación, en enseñanza deportiva y sobre todo por las actitudes que tenéis deportivas conseguir objetivos para el Sería Fútbol Club como es la intención de todos los que aquí trabajamos. Repito, somos conocedores de vuestro éxito, de vuestro esfuerzo y sobre todo, es lo más importante para mí, para vuestro presidente, es el esfuerzo que se ha visto en vosotros para conseguir las cosas y el esfuerzo que habéis hecho para dejar a nuestra entidad lo más alto. Eso es lo más importante. Nada, ningún éxito es más importante que el verdadero título. El verdadero título no es todos estos que hay aquí, que son maravillosos, que nos dan prestigio, que nos dan alegría, que nos dan éxito, que nos dan ser conocidos en el mundo. El verdadero éxito es ser sevillista, sentirse sevillista y luchar por el Sevilla, luchar por el sentimiento de los que tenemos los sevillistas. Ese es el verdadero éxito, eso es lo importante, por eso yo quería felicitaros y tener este pequeño detalle con vosotros y sobre todo que podamos sentarnos ahora aquí 10, 15 minutos, lo que ustedes quieran y que ya no yo a ustedes, sino ustedes a mí, podáis contarme qué es lo que habéis sentido, cómo habéis disfrutado y que sin duda esto es el inicio de muchas más cosas buenas que tenéis que ir consiguiendo individualmente y como equipo siempre para y por el Sevilla Fútbol Club. ¿Vale? Pues enhorabuena. Presidente, muchas gracias por todo, por todo lo que nos ha apoyado, por hacernos este regalo y por nosotros visitar a usted y que nos tenga aquí contigo. Algunos quieren que ocurra algo, otros sueñan con qué pasará, vosotros habéis conseguido que suceda. Gracias por ver el video.